Hola te acuerdas de este pobre idiota que algún día enamoraste A todas horas que después de un largo tiempo decidiste abandonarlo porque ya no te servía Aceptaste reemplazarlo, fuiste muy mala conmigo porque a ti no te dolió Espero que la vida no te pague con traición, esperé por tanto tiempo una persona que me quiera Pero me equivoqué, tú fuiste una cualquiera El día que te fuiste yo no soporté el llanto, mi vida se caía, sentía un gran quebranto Sabía que hacerme refugia en la bebida, después de tantos meses solo me quedan heridas Sonrisas que tenía se fueron perdiendo, más la vida me decía que no me estaba muriendo Pero sentía que la vida se me iba, las ganas de comer ya no las sentía Hoy que no estás, quiero volver a empezar Hoy que te vas, voy en busca de alguien más Quisiera que tú vuelvas a mi lado una vez más, pero no quisiera que se repita esa maldad Yo sé que es imposible regresar el tiempo atrás, nunca olvides a este idiota que siempre dio de más Volvías a mi lado y luego te marchabas como un bucle sin salida Me aferraba a una dama para que después decidieras alejarte Tú pusiste el final a la historia de este cantante Mi vida relatada en miles de poemas, pensé que estarías cuando llegara a mis metas Pero nunca fue como yo lo esperaba, fuiste una estrella fugaz que se perdió en las galaxias Aquella dama a quien amaba, pero no estás y a mí ya no me queda nada Pensé que te olvidaba, pero sé que no es así Fantasma del pasado, ven, regresa a mí Hoy que no estás, quiero volver a empezar Hoy que te vas, voy en busca de alguien más Y ahora sé que eres feliz, pero aún te extraño y no sé cómo seguir Solo quise que recordaras esos momentos, esos momentos que pasamos juntos alguna vez Y cuídate, atentamente, tu ex amor Si, Sion MC, con Adrián Castañeda Cap Producciones Dioxys Beats Hoy que no estás Quiero volver a empezar Hoy que te vas Voy en busca de alguien más Ojalá Ojalá ¿Tienes Gracias.